¿Cómo estamos familia y amigos? Me acuerdo de una anécdota de cuando estaba chamaco que no me puse chonín Me sentía yo muy acá, no había lavado y entonces agarré el pantalón y muy chingón me lo pongo, subo el cierre y vámonos Así estuve todo el día con el pantalón Ya me sentía yo muy a gusto con todo eso en el aire ¡Pum! Se golpeaban de un lado a otro Pero como todo cuerpo tiene necesidad Me dieron ganas de ir a mi arbolito Yo muy chingón, llego, bajo el cierre y... Ya después de que acabo el... Cierro, subo el cierre y... ¡Dios mío! Me había agarrado el... Como duele, caramba y todo... Ni para arriba y ni para abajo Se me escorrían las lagrimitas Ni para decir... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ayúdame! Entonces tuve que respirar hondo... Concentrarme... Concentrarme, agarrarme así... Apretarlo, agarrar el cierre... ¡Y ¡SAS! ¡Bajarlo! ¡No! ¡Está cabrón! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Ahorita me acuerdo y me da risa pero... ¡Qué valor, chamaco de bajarse el cierre... ¡Aaah! Y de arrancarte el pedazo... Bueno, no me arranqué el pedazo... ¡Me solleé el pedazo! Y mi modos a sangrar se ha dicho... ¡Ayúdame! Y me ves... Corriendo... Y... ¡Concuna cabrón! ¡Ay! ¡Ti! ¡Ti. ¡Ah! ¡Ti. ¡Aaah! ¡Ti. ¡Dios mío me dale! Pero pasó... 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 Un alivio tremendo... ¡Uff! ¡Nombre! Desde ese entonces hasta la fecha, jamás... ¡JAM. ¡Mas! Me dejo sin choninos. ¡Papá! Prefiero lavármelo todos los días... ¡Rış. ¡Ríp. ¡R sobri. ¡Racas! Y que digan que tengo... para que digan que no tengo y póntelo como llevas así que los que no se ponen deben de saber porque alguna vez ya se agarraron por eso de seguro agarran antes de cerrar mantenga así el dedo en el cierre y ya lo empiezan a subir con este dedo para que no se agarren ya saben cuál recomendación chamacos mucho cuidado cuando no tienen sonidos si te gustó la anécdota suscríbete dale like compártelo y si no te gustó igual dale like compártelo suscríbete ya que chinga nos estamos viendo y contaré más anécdotas